Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y no quería empezar el capítulo, si antes enseñaros lo que veis aquí que, oh, esto de aquí que es es una Playstation 5 como podéis ver no, no, os equivocáis amigos es una Playstation 3 y un vídeo VHS que los que estéis viendo, algunos de los que estéis viendo este vídeo seáis tan jóvenes que pues igual no sabéis lo que es un VHS pues es una cosa que parece así como una Xbox pero sirve para reproducir cintas de cuando, pues no sé, de cuando mis abuelos eran jóvenes y así había uno anterior a este que era el vídeo beta y bueno, os quiero enseñar aquí como tengo la habitación como tengo aquí lleno de cables todo esto por aquí no puedo girar la televisión porque todo el cable está por detrás y no entran pero aquí está todo lleno de cables también estoy pasando pues cintas de vídeo a... pues por el ordenador y no me reconoce una mierda así que nada, tengo que comprar otro cable de estos y luego encima he comprado un adaptador de estos luego me acaba de llegar y me he dado cuenta que tenía uno en el cajón bueno y otra cosa, otra cosa antes de empezar el capítulo que no tiene nada que ver con esto alguien sabe hacer bizcochos porque a mí se me quedan crudos está hora y pico en el horno a 180 grados y no, no, no queda queda como pastel de arroz queda la parte de arriba como bien hecha como con su miguita pero luego está abajo, está como, está crudo de sabor está buenísimo porque no vais a probar un bizcocho más bueno que el que hago yo pero queda crudo entonces sin más dilación vamos ya si alguien tiene un truco pues para eso pues por favor que se ponga en contacto conmigo vía... pues un comentario aquí, me da igual vamos a empezar aquí el gameplay porque después de esta maravillosa introducción que me he cansado y todo aquí están entrevistando a un señor ya vea, ha sido una experiencia inolvidable capitán Vavor capitán Vavor seguir avanzando la investigación oh, qué gran noticia oye, mira nos están robando en la cara y no me estoy dando ni cuenta oh, qué buen aspecto tienes nuestros viajes de exploración hicimos un gran descubrimiento encontramos una caverna submarina la ruta 128 pensamos que en ella vivía un pokémon se creía extinto bueno, sí Kyogre o Kyogre como dicen en la serie luego cuando lo escuché la primera vez que decían Kyogre yo me vi Kyogre y Grodon yo como que Kyogre y Grogon Grodon Grodon, era Grodon y yo siempre he dicho Grodon o Grodon pues ya me hice mayor y decía Grodon porque ya pues el nivel de inglés pues era muchísimo más elevado ¿no? pero Kyogre Kyogre, tío de toda la vida ahí va ¿qué está pasando aquí? estos señores de rojo Magno hua 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 es muy mayor ya para reírte como hua 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 me das pena tanto esfuerzo del monte pirico bueno que sí que no os vais a robar el submarino ¿no? ala se tiran al agua que caen fuera del submarino por cierto pero ¿por qué querría robar el equipo Magma mi submarino explorador 1? no podría estar detrás de los pokémon que duermen en el fondo del mar pero aunque decir al perseguirte no tengo nada vale vale pues si no tiras nada porque eres un completo inútil aquí no puedo tirar la caña entonces ahora si no recuerdo mal teníamos que ir a otra vez ciudad calagua tenemos que ir a ciudad calagua y ahora tendríamos que usar surf para llegar hasta ciudad cealgaria que es esto de aquí que no se ve capturar un par de pokémon allí y luego por esta zona de aquí antes de llegar a Recípolis o por esa zona de allí estaría la cueva a la que se han dirigido esta gente que para cuando lleguemos nosotros pues ya han robado todo entonces de todas formas no sé hasta cuándo están estos tíos aquí entonces no sé si puedo vale todavía no puedo ir habrá que ir primero aquí a a la cueva esta ahora podemos pasar por aquí hay que desbaratarles sus malvados planes que por cierto en esta cueva se conseguía la master ball y yo recuerdo la primera partida y esto lo voy a contar me da un poco de vergüenza contarlo yo recuerdo la primera partida que tenía yo no sé qué años tendría yo cuando esto 10 años 11 como mucho no era 2003 era 10 años 10, 11 años bueno por ahí claro estas cosas yo no lo sabía bueno pues sabéis que una vez te pasas este sitio no puedes volver bueno pues yo no cogí la master ball y mi vecino que le quiero un montón lo que hacía era restregarme pues prácticamente hasta el día de hoy recordarme lo inútil que era por no coger la master ball porque yo si la tengo y tú no la tienes pues piques de esos nos pegábamos lo típico de la época pues se me olvidó coger la master ball bueno se me olvidó no es que yo no sabía que estaba aquí la master ball y luego claro para conseguir a látigos me acuerdo madre mía la que se podía liar aquí empezamos con los teletransportadores elixir max la bolsa está llena vamos a ver vamos a tirar el antídoto este mira el antídoto paso paso de antídotos elixir max ala pal de arriba aquí y aquí pues serán combates y combates y combates hasta llegar a no sé no sé hasta dónde habrá que llegar yo estoy aquí con mi con mi gama que hay unos dan bombazos con agua que podéis flipar de todas formas quiero entrenar un poco más a hiraya a ver si aprende algo algo decente en algún no me acuerdo dónde era si conseguía restos tengo que averiguar dónde es porque es un objeto muy importante y muy bueno a ver quiero pelear raidon es que no tengo nada de tipo planta todavía no tengo nada de tipo planta y eso me cabrea mucho me cabrea mucho ninjax venga va vamos a ver aquí a loy que aprende lanzar llamas pero no sé a qué nivel la aprende la aprende muy tarde hay un strikeito aquí ay señor bueno aquí se había quedado esta tía aquí dando vueltas venga va ludicolo es que no me sirve de nada ahora mismo hiraya más que para algún pokémon tipo fantasma para usar cinta y poquito más hiraya kairi magnemith así tiene que ser tío es que me falta el ataque tipo planta y tipo eléctrico pasa que tipo eléctrico va a estar complicado va a estar muy muy complicado vamos a sacar la gama venga de igual hay sub no fuerza quería hacer fuerza morrisco igual ya me estaba reventando digo como ahora no aguantamos aquí me aguanta tres turnos y se me va a la verga vale antes de ir a esos sitios que creo que es donde para finalizar pero quiero ir antes a por las pokeballs y estas cosas que es lo que está allá abajo vamos abra mira para ti sí para ti sí que entiendo es que sorpresa me ha envenenado cinta adaptación que hace nada es que ofrecí un rapidez y otra adaptación y fuera no podemos hacer mucho más ahora mismo es más que curarle ratata fuera nuestra guardia secreta bueno digamos que hay un submarino de por medio pero no te diré más pues eso y no hace falta le acabo de tirar un antílota payaso que eres un payaso pero como tengo un payaso de sobra pues eso que me llevo vamos a ir por aquí más entrenadores estos quiero pelear ahí va que malo soy que no es ninguna novedad meganium es curioso porque si una algo bueno que tienen las nuevas generaciones bueno yo creo que a partir de de pokemon x y pokemon y ahí es donde para mí ha habido un cambio brutalísimo en pokemon porque pokemon como meganium que ya no en el competitivo pero bueno vamos a decir en el competitivo no tenían nada que hacer pero nada que no sé me parece fascinante que yo pueda coger el pokemon que que yo quiera y poderle llevar de una manera competitiva y que sea un buen pokemon es que encima eso que sea un buen pokemon pues aquí ya vamos hemos vuelto para atrás si ay mi madre bueno por nada vale como ya me sé más o menos el camino el camino a seguir vale no sé quiero conseguir la vale el del medio no es será izquierda en medio no me queda otra y derecha y ahora este aquí y ahora la pregunta es el medio ¿tengo un 50% de margen de error? ¿lo fallo? claro que sí vale es fácil así así otra vez para la derecha y ahora el último o o no sí ahí está eso es lo que no hice cuando tenía 10 añitos aquí con con esta gente voy a sacar a Hades porque yo creo que si me hacen alguna autodestrucción como he sabido ver como he sabido ver porque a partir de ahora vais a ver a un ancora tope de tocho tope de tocho o sea de aquí a la liga Pokémon no va a morir ni su madre otro más vuelvo a cambiar por si acaso porque estos están entrenados aquí para para reventar pero no vas a tumbar hay Master Ball la vamos a usar la Master Ball yo creo que no yo creo que no porque me voy a cargar a todos los que vale cuerda huida a lo mejor tiramos ahí está Pepita Pepita que era la la mujer de Chiquito de la calzada que vamos cumpliendo una edad ya y se va yendo gente se va yendo gente gente sobre todo no sé cuando se muere alguien famoso que dices jo pues es con lo que me he reído yo con esta persona juego con lo que no sé personas con las que identificas tanto ciertas partes de tu vida que dices joder te hace pensar pero luego piensas bueno pues a ver es ley de vida al final es todo o sea nos llega a todos pero cuando nos toca estar aquí y vemos yo que sé pongo el ejemplo de Chiquito de la calzada que es un referente o sea es una época de la vida de toda España es chiquito de la calzada no sé y hay más gente y dentro de unos años pues gente que es famosa ahora pues yo que sé el Rubius pues llegará un momento de que el Rubius pues también la hace a moche y ¿qué pasará? bueno pues esa época en la que internet estaba todo pero es que ay señor vamos a rayo con ay no Kairi aquí no que no me haga nada que no me haga nada malicioso vale vamos a a escapar de aquí como podamos rueda fuego y fuerza venga bueno battle ahí está vale jo 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 mientras me divertía contigo nuestro jefe terminó los preparativos y se ha marchado nuestro jefe ya ocultarse la cuba submarina de Calagua tal vale vale entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer surf y vamos a la siguiente ciudad ya vamos a vamos a ir primero a curar al equipo nada algo pasaba que no me luego no podía volver a la cueva de hecho yo si cogiera la 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 partida de esto os lo podría enseñar nada esa partida de casi 600 horas ahora lo pienso y digo son 600 horas de partidas en muchísimos años en años o sea yo mi partida de Pokémon Rubí es que dejé de jugarla por miedo a que se me rompiera o que se me acabe la pila porque si se acaba la pila se borra se borra todo me parece o cambiando la pila o algo entonces prefiero tenerlo ahí como no sé como cuando como se llama como cuando ay no me sale la palabra tío cuando disecas a un animal 224 ruta nueva como cuando disecas a un animal pues lo mismo yo con con Pokémon Rubí a ver re Pokémon de rutas si me interesa bueno venga va voy a ir directamente a tirarle la alguna tengo Ultra Balls pero las voy a guardar para no sé para ti es que si se nos peta de lo malo malo ahora cuando cuando vayamos a un PC voy a mirarlo porque de lo malo malo ¿cuántas vidas nos quedan? cuatro vidas si se nos mueren tres Pokémon estoy seguro de que ahora mismo tenemos tres Pokémon o sea los tenemos ya en el PC para poder tocar voy a llamarte Crash porque es he mirado para allí y es lo primero que he visto o sea que Crash hala Crash Baticoad ay bueno ostras pedri Pokémon 3 mira te voy a matar pero porque me caes bien tío Entei salvo Raikou Entei y o sea los que me gustan son Entei y Suicu casi me gusta más Entei que Suicu que tenga así esa cara como rara ah mira me ha pillado este bueno pues te reviento no voy a cambiar que este me hace vuelo y para qué queremos más es que no va a aprender nada Hiraya no va a aprender nada de tipo planta vale zonas de buceo el tío este de las partes que a ver cómo hago porque tengo que tengo que mirar a ver si si va a aprender algo o no porque ahora no me acuerdo si aprendía igual algún ataque así todo random Hiraya si no voy a evolucionarlo y ya está entonces nada para finalizar el capítulo que me está dando algo para finalizar el capítulo lo que vamos a hacer es vamos a mirar esto que os acabo de decir en caso de que mueran tres Pokémon que tres Pokémon o sea buenos buenos tenemos Carmen porque sería un Jinx ahí con su puño hielo su hueso amoroso molaría Cerbero nada más que decir Cerbero lanzallamas finta triturar creo que aprenden triturar supongo que lo acabamos de conseguir y poquito más poquito más poquito más así que nada vamos a ah y tengo tenemos a Charmander en la guardería por si acaso y quién más bueno tenemos al Lope bueno alguna cosa y así depende para compensar así que nada gente vamos a dejar por aquí el capítulo y nos veremos en el siguiente y no sé no sé lo he dicho va voy a grabar el siguiente nos vemos vamos a vamos a